El último día de 2021 comenzó con el impulso de miles de atletas que se juntaron en la emblemática carrera de San Silvestre para despedir el año corriendo pero sin maletas a través de 10 emocionantes kilómetros de ruta atlética. A las carreras también llegaron los artesanos que acudieron a la crítica, la sátira y el humor en forma de monigote para deleitar al público carnavalero con sus divertidas figuras de años viejos. Entre risas, cuestionamientos, tertulias callejeras y mucha admiración por el trabajo artesanal también hubo tiempo para el deleite de los autos clásicos que fueron expuestos como auténticas joyas de los más gomosos del automovilismo. Bajo el brillante sol de diciembre, la ciudadanía llegó con ejemplar comportamiento, resguardando la seguridad personal y cumpliendo las normas de autocuidado que nos permiten brindar el mejor precarnaval. Entretanto, la gente de Pasto vivió su propia maratón, preparando los detalles de la última noche del año. Para alegrar la despedida y convidar a los brindis por los buenos deseos del 2022, la Plaza del Carnaval sonó a tonadas mexicanas y a mariachis clásicos en una emotiva serenata. Se fue el 2021 con sus desafíos, retos y grandes aprendizajes. Bienvenidos sea el año 2022, bienvenidos sus carnavales, bienvenida la alegría, la abundancia y todo lo bonito para el pueblo pastuso, para la gente de Nariño, para el país todo, para el mundo entero. ¡Gracias!